WANUCO 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 ¡Gracias! La verdad que es un orgullo muy grande y da gracias a Dios, ¿no? He llegado a Huánuco y desearle a todos nuestros participantes que se saquen el ancho, que tengan una entrega bárbara para cosechar más medallas El gobernador regional presente en este evento importante para nuestro Perú el relevo de la antorcha de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019 Para nosotros es una gran alegría y una gran satisfacción de que entre acá se dé inicio para hacer la antorcha deportiva porque esto nos permite interrelacionar a los pueblos unir ya que el deporte, los Juegos Olímpicos siempre han sido emblema de unidad, de pasión cada uno por el equipo que representa, por lo que van a hacer y yo creo que esta es una unidad de todas las ángeles donde debemos expresar nosotros nuestra solidaridad, nuestra unión y felicitar a los organizadores para que este evento que cada cuatro años antes de las Olimpiadas se realice y sea Huánuco, esta tierra de la eterna primavera sea una de las acciones muy importantes para propiciar este deporte Nuestras danzas hermosas huanuqueñas así recibimos este evento importante el relevo de la antorcha de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019 ¡Gracias! 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 Llenando mi corazón de tristeza, más tú recuerdas un día de hoy. No sé de qué te quiero, paseando con mi dolor dulce tanto, paseando con mi dolor dulce tanto. ¡Esa juguita! Llenando mi corazón de tristeza, más tú recuerdas un día, más tú recuerdas un día, más tú recuerdas un día, más tú recuerdas un día. Y para Panamericanos 2019. En Huánuco comienza el relevo y se prende oficialmente la antorcha de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. ¡Llenando mi corazón de tristeza! ¡Suscríbete al canal! 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 Después de recorrer el distrito de Pilcomarca y Amarilis, la antorcha de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019 llega a nuestra histórica Plaza de Armas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!